Bueno, estamos aquí con un amigo que me ha parecido interesante traer, sobre todo porque está haciendo un juego con algo llamado el modo radastaniano. Para saber de qué va esto vamos a hablar hoy con Jordi, con Harco. Buenas tardes. Pues muy bien, nada. Primero, el juego es Return of Holy Tower, ¿verdad? En principio, sí. En principio del juego se titulará Return of Holy Tower, que hay un Bob Mission. No tenemos claro todavía si lleva una S con apóstrofe o no la lleva por el tema del inglés. Yo lo puse así, y nada, vamos a tener que corregirlo para la versión final. Para el principio es Return of Holy Tower, que es la segunda parte de Holy Tower. Exacto. Es un juego básicamente de puzzles que hizo Heavy Long. Y esto pues es un juego que, claro, uno dice, ¿por qué es noticia? ¿Por qué es noticia? Pues es noticia por algo muy concreto y es que este juego utiliza el modo radastaniano. Un modo que por ejemplo, podemos ejecutar básicamente en ZX1 y en emuladores como el Cesarux, pero poco más. O sea, es una cosa como digamos bastante exclusiva. Para quien no sepa qué es, de qué trata esto, qué es el modo radastaniano. Bueno, el modo radastaniano, como ya comentaba alguna vez Macleo, algún que otro podcast, es una coña que se les ocurrió a Radastan y a él y no sé si alguien más. Creo que fue en el foro de zona de pruebas, no lo tengo muy claro. Y empezando con, ¿por qué no podemos, ya que vamos a hacer una implementación de un espectro y tal, ¿por qué no nos inventamos un modo que tenga más colorines o que nos permita hacer más cosas y tal? Y salió el invento este. El modo gráfico este, lo que tiene de especial es que nos permite pintar un píxel por color. Sabemos que el espectro solo nos permite dos colores por bloque, por tile de 8x8 y con este modo, sacrificando la resolución a la mitad, tenemos un color por píxel. Por lo demás, sigue siendo un espectro. O sea, la base, digamos, sigue siendo la misma, ¿no? Sí, solo es la visualización, solo cambia, digamos, el formato de pantalla. El resto sigue siendo lo mismo. La verdad es que, hombre, la pregunta es por qué y por qué te decidiste hacer el juego en modo radastaniano, ¿por qué? Es un tema que habíamos comentado entre el equipo de desarrollo de ZX1 en más de una ocasión en los eventos cuando nos vemos y tal, habíamos comentado. ¿Cómo es posible que no tengamos un juego en este modo? Habíamos hecho algún concursillo y teníamos un juego hecho por Honjo, por Jumbo, pero queríamos algo, yo por lo menos siempre he tenido la espinita de, vamos a enseñar algo que sea un poquito más curioso. Y luego con radastan, radastan estaba liado con sus temas, y pensé, bueno, pues voy adelantando algo mientras este hombre acaba lo suyo y nos hace alguna, alguna, digamos, adaptación de algún juego suyo y tal, específico para este mundo. Entonces, pensé, vamos a buscar un jueguecito sencillo que ya esté en Spectrum y que podamos hacer una segunda parte. Y buscando, buscando, me encontré el jueguecito de Hevilón. Y esta fue, digamos, la víctima... Propicia. Sí, digamos, de la nueva versión, de una versión con más colores y nada, y algún que otro detallito más, pero en este es lo mismo que el juego que diseñó Hevilón. Una de las cosas que llama la atención, bueno, aparte de, obviamente, el cambio de colorido y todo esto, pues yo lo he probado en el ZX1 real incluso, y el movimiento es bastante suave, la verdad. ¿Este juego en qué lo estás programando? Este juego se programa en C, con T-88DK, y estoy utilizando una librería que hizo Ralastan, algunas librerías que hizo Jumbo, y lo que tiene también como triquiñola es que aprovechamos el turbo. El ZX1 puede funcionar en el modo normal y a dos velocidades superiores, y en este caso, yo quería que se pudieran pintar más tiles de colores, y que se pudieran mover más cosas, y decidí, pues, activar el turbo. Es por eso que a lo mejor en alguna configuración de PC, de César, a lo mejor se queda corto porque el PC no puede moverlo, pero en un ZX1 va a sobrar. Cómo tiene que ir, claro. Es curioso, ¿no?, que un emulador en PC se pueda quedar trabado, o sea, cómo de off y cómo de recursos chupan, ¿no? Yo he tenido una época que estaba desarrollando en un PC, no me acuerdo de la configuración que tenía, y claro, cuando activaba el turbo, el emulador hace lo que tiene que hacer, pero el PC, el pobre no puede. Y entonces, en esa fase, me tenía que ir a la máquina de verdad. Afortunadamente, ahora tengo una máquina nueva, y en esta máquina, pues, el emulador va sin ningún problema, con todos los lados turbo, sin despeinarse. Muy bien, de hecho, bueno, hay que destacar que el juego original, si no recuerdo mal, es en Basic, el original, el primero, el que hizo Heavy-Done. Es en Basic, de Boriel, creo, creo. Está claro. Luego, la temática del juego, básicamente, es un juego de, digamos, de estos de cojo una llave, abro puertas, pero hay varias llaves de varios colores. Lejanamente te puedo recordar a un chip challenge, a juegos de este palo, ¿no? O sea, esa es la jugabilidad, básicamente. Sigue la temática de este tipo de juegos. La excusa es volver a la torre y subir niveles, y en la práctica es, pues, lo que tú comentas, esquivar trampas, abrir puertas, coger alguna llave, no quedarte encerrado, que no te quede sin vida. Toda una serie de modificaciones que yo he hecho para esta versión, respetando siempre, e intentando mantener la esencia de lo que hizo Heavy-Done la primera vez, y añadiendo algún par de tonterías más. Yo, la verdad, a nivel visual, bueno, hay quien dice que le recuerda un poco al Pico este, a esto llamado Pico. La Pico 8. Sí, y a ti, y hay quien dice, es lo típico también, que no es Spectrum, o sea, que no le parece un Spectrum. Tú has dicho que es más bien la manera de demostrar lo que no es. Sí, sí, internamente el programa, si cambiáramos, digamos, lo que es el apartado de pintar el interface y tal, el resto del juego sigue funcionando igual. Sencillamente, lo único que hace es en una posición de memoria, trabaja diferente, digamos, el modo gráfico, pero las posiciones de memoria y todo eso son bastante similares. De hecho, es el 16384 de toda la vida, el origen de pantalla, es lo mismo. Yo lo entiendo porque yo también cuando lo veo, me parece mucho más, entre comillas, consola, me parece más, Master System, una Pico 8, un temita así, y entiendo que hay gente que dirá, esto no es un Spectrum. Sí, yo también lo veo así y no lo veo como un Spectrum, pero sé que por dentro está moviéndolo un Spectrum. El código, sí, sí, de hecho, a lo mejor... Perdona, me limité a 48K, pero a lo concreto que me ha dicho, pon más cosas y tira por los 128K, así te ha dicho, no, no, lo quiero meter en 48K, sino una sequía si quieres, pero más en el Spectrum que yo he tenido siempre, vamos. Me parece correcto. De hecho, realmente sería complicado hacer una versión Spectrum, digamos, o sea, realmente... Para nada, sería sencillamente sustituir los gráficos. Sustituir los gráficos, pero el código básicamente te valdría, o sea, porque es eso, porque es el Spectrum. Lo que es el motor, sí, habría que adaptar las coordenadas de los files, que ahora tienen un tamaño y luego tendrían que tener otro, pero sería lo mismo. Bueno, pues la verdad, yo creo que lo que he probado, a mí me ha gustado, la verdad, es lo que dices, tiene algún elemento un poco de eso, ¿no? Un poco sangriento, es un poco, un poco de estrollo. En principio, yo quería hacer una modificación en la versión original, el juego va por vidas, y aquí yo pensé que en lugar de tener 5 vidas, que lo que tiene el original, yo pensé en hacer, pues, lo típico de tengo 100 puntos de vida y me van bajando. Entonces, lo que se me ocurrió es, vamos a quitar vida, según vamos haciendo pasos. El juego tiene un contador de pasos, que empieza por 999, cada vez que haces un paso te quita uno, y cuando te quita 10, te quita uno de vida. Con lo cual tienes que pensar mejor los movimientos. Y entonces, claro, también, se da trabajo de Mechuke, que es la otra persona en la que colaboro con este proyecto para hacer los mapas, en que pongas las dosis más de vida en los sitios determinados, que pongas rojas para restaurar el tiempo que te queda en puntos determinados, porque si no, claro, en cuatro pantallas, te quedas quiso. Y la idea es hacer, hasta que nos cansemos. Además, ¿el diseñador de niveles que aparece será totalmente funcional al final? O sea, ¿podrá cualquiera añadir niveles? Sí, señor. La gracia es esa. En principio, el editor de niveles era para mí. Luego pensé, bueno, se lo pasaré un poquito decente a Mechuke, para que no tenga que comerse la cabeza. Aunque lo que es la definición, la descripción del mapa es súper sencilla. Pero pensé, bueno, que lo haga más visual y finalmente, a medida que iba añadiendo cositas, 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 pensé, ¿y si lo dejo? Y es quizá una parte que no tenía pensada añadir y es la que se me ha comido más rato, el dejar un editor que se pueda utilizar, muy básico, porque si lo has probado ya habrás que, ya has visto, es muy sencillo. Pero nos permite tener hasta 84 niveles que yo puedo editar. Luego, copiándolo desde el PC y renombrando ficheros y tal, puedo hacer los ficheros que me dé la gana. Luego el juego incorpora tres carpetas. Una que son los niveles que trae el juego en sí, otra carpeta que es la que trae los niveles de Mechuke y otra carpeta que es la que podemos meter nosotros en lo que nos dé la gana. Entonces, eso permite que tú, por ejemplo, hagas X niveles, se lo pases a otro, otro lo envía a otro. Bueno, no sé, igual lo hacen cuatro como nadie, pero bueno, yo tenía que hacer un editor igualmente. Mechuke lo va a utilizar y a lo mejor alguien más, pues se anima y hace algún tema más. Bueno, están bastante fase final al momento que estamos aquí grabando. ¿Realmente cuánto crees que le queda? ¿Poquito? ¿Estamos ya prácticamente? En teoría el juego estaría, lo que es el juego en sí, estaría terminado a falta de arreglar los juegos de turno. Me falta lo que es la pantalla o un final, porque el juego en sí mismo no tiene un final. Podemos añadir niveles. Pero como le hemos añadido ese título de Gajun Boss Mission, la gracia está es que en el último nivel, el objeto a recoger sean los Gajun Boss del personaje. Entonces, claro, ese nivel no está hecho. Ni tampoco tengo hechos yo, digamos, los niveles finales. Hablé con Mechuke, me dijo ahora mismo voy un poco liado, da menos días, tal y cual. No sé si lo tendré para finales de septiembre, que sería la idea, llevármelo a Zaragoza y ponerlo en una tele de sintoma. Aquí está entero. Pero lo que se puede en sí, el juego estaría. Le faltan las cuatro cositas, cuatro bugs y métele los niveles. Perfecto, perfecto, la verdad. Pues nada, ya digamos, para ir acabando ya en plan que ya se sale un poquito. Bueno, se sale y no se sale del tema. Personalmente, una vez acabes este, ¿te apetecerá meterte en otro juego de modo bastaniano? ¿Crees que la gente hará cosas con este modo? Si ve un primer título así con un poco de cara y ojos. Hombre, la verdad es que es un lenguaje. La verdad es que es un sistema de paginación de pantalla o distribución de memoria de vídeo, perdón, que es bastante más cómodo que la del espectro. En el sentido de que al ser lineal nos permite hacer efectos muy chulos. Podemos hacer scrolls, podemos hacer desplazamientos, copias de memoria de aquí a allí, sin tener en cuenta los típicos tres bancos de memoria que teníamos en la organización de memoria clásica de un espectro. Aquí, al estar toda lineal, podemos hacer esas fronterías que voy a desplazar, copiar aquí y allá, podemos hacer efectos de pantalla, podemos hacer... Incluso yo tengo alguna prueba por ahí hecha, mezclar dos modos a la vez. Podemos mezclar el modo de espectro tradicional con el modo rastán. Está curioso ese. Sí, tengo por ahí alguna captura de algunas pruebas que hicimos porque McLeod añadió la interrupción raster y eso nos permite parar el enlace en un momento dado, cambiar el modo, dibujar otro modo, volver a dispararlo. O sea, así de tricunolas de programación, podemos conseguir efectos, la verdad, bastante chulos. No sé, para aquel que no haya programado, iba a decir en C, pero es que también se puede utilizar, creo ya, con el BASIC de BORIEL y con el BASIC normal también, a fin de cuentas, activar el modo rastán, son dos OATs. Así de sencillo, en un ZX1. A lo mejor alguien dice, bueno, pues voy a hacer una tontería y en lugar de limitarme a los colores y a lo que tenemos de toda la vida, quiero probar estos nuevos colores. La verdad es que no es para nada complicado. Mi intención es, en el polo ZX1, pues colgar un post explicando, aparte de poner el código, cómo funciona el modo, la paleta, cómo se carga un dibujito, el tema de cómo moverse sería igual que cualquier otro juego, lo típico de BASIC es el link, o si es un BASIC, hay perdón, no esté queriendo los puertos, el resto es el mismo. Luego cambiamos la forma de cómo le decimos la pantalla. ¿Cómo lo muestre, digamos? Sería deseable que más de uno, en que lo tuviera y dijera, voy a hacer alguna tontería, pero ya salen bastantes cosas para modo normal, y la verdad, yo ya soy consciente y lo hemos hablado una vez en el grupo, saldrán, yo que sé, tres, cuatro, o mucho, cinco, no lo sé. Bueno, sería yo que sí, pero bueno, eso ya no depende. Si a lo mejor la gente dice, ostras, qué chulo, pues a lo mejor hago otro con este modo, no sé. Ten valentónas y haces más. Sí, depende de la gente. Está claro. Pues nada, yo lo veo algo que, bueno, habrá eso, lo que hemos dicho, habrá puristas que no les guste, habrá gente que le diga, ah, pues está bien, habrá un poco de todo, pero bueno, que menos, ya que tienes un aparato que también tiene estos modos, que no estás obligado a usar, si no quieres, si quieres, tú usas tu ZX1 como un cron de Spectrum y punto, pero bueno, tienes esta opción y tú nos das un juego que aprovecha esa opción, básicamente. Exacto, la idea era esa, que ya que tenemos el modo, pues agarra algo curioso, donde se pueda ver lo que se pueda hacer, no es que mi juego sea el super juego del mundo, pero por lo menos muestra que se pueden hacer cambios de paleta, se puede cargar graficitos, se puede mover a toda velocidad, por ejemplo, el juego de Jumbo, no me acuerdo ahora el título del juego, pero yo lo he estado probando y se mueve super fluido, pero claro, tiene solo uno o dos muñequitos, ¿no? Se viera más, más potencial de máquina, sé que la gente diga, ostia, parece una mega system de estas, o parece una consolilla, tal y cual, ya lo sabemos, pero bueno, también era lo que se gustaba, ¿no? Que un Spectrum pudiera parecer otra cosa y que fuera capaz de moverlo. Perfecto, bueno, ahí quedará un poco y bueno, estamos esperando a ver si para Zaragoza está y ha acabado, pero bueno, seguramente, aunque no está acabado, esto se podrá ver allí, ¿no? Seguramente. Sí, sí, eso seguro que lo llevaré, lo pondré allí con los niveles que estén, si hay 10, 15, 20, los que sean, y si la gente podrá tocarlo y si está ya copiable, pues tendremos un enlace, y el que quiera, si lo más que ver, se lo copian a SD, ya, parlo. Bueno, una pregunta, una pregunta tonta, ¿un juego así puede tener copia física desde el desconocimiento? ¿Qué sería en SD? Habría que hablar con la gente, por ejemplo, de SX2, oye, nos dejáis distribuir el, el, lo que es el, el interface que utiliza para acceder a la SD y todo eso, pero yo sí quería dar atención a copiarlo con la SD, lo meter en la SD, lo arrancas y ya está. Incluso estuve comentando con Antonio Villena de hacer un autoboard en un momento dado, para ZX1, de manera que si de hecho una tarjeta y una configuración determina autoarrancar a X juego, pero, y si, en un momento dado sería factible, pero bueno. O meterlo en la ROM del ZX1 también, como uno de esos juegos en memoria. También cabría, sí, sí. La posibilidad. Pues nada, hombre, ha sido un placer. Gracias a ti. No es la primera vez que apareces por aquí, tanto por el tema, hay que decir que Jordi es parte del ZX Team, digamos, el ZX1 del Team, y bueno, y ahora ha sido un poco por el tema de creador de un juego, pero, pero bueno, como siempre estás invitado a pasarte, cuando tú quieres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, un saludo y... Espero que nos vayamos en Zaragoza y que me lo pueda llevar bajo el brazo. Exactamente. Venga. Muchas gracias, Javi. Hasta luego. Hasta luego.